¡Súper Rápido, Super Express! Una cacerola prendido al fuego o un poquito de aceite de oliva. Si usted no utiliza aceite de oliva, ya sabe que puede dorar los vegetales con agua. Simplemente pongo cebolla y las vamos a dorar. No movemos, no agregamos sal. Ahora termino de picar el ajo porque esto va a ser pero bien express, bien, bien, bien express. Ajo picado, aproximadamente tres. Yo utilizo mucho ajo porque es saludable y me encanta ese sabor que da. Ponemos ajo. Movemos apenas. Y ahora sí, un poco de pimienta. Y le diría que todavía no vamos a agregar nada de sal. Arvejas. Arvejas congeladas que puede comprar en el supermercado, en cualquier dietética. Como siempre digo, si son orgánicos los productos que usted utiliza, muchísimo mejor. Esta receta típica, llego de trabajar, quiero algo rico, sano y no sé qué hacer. Abro la heladera, busco, voy al freezer, ya tengo estas arvejas y las preparo. Mientras que, mientras que quizás me abro una botellita de vino para acompañar este consomé. Ahora sí, una vez que ya tengo todo esto incorporado, ahora recién le pongo un poquito de sal marina. Poca cantidad, eh. Y ahora es el momento del caldo. Tampoco tuve tiempo de preparar un caldo. ¿Y qué es lo que tengo siempre en el cajón de mi alacena? Esta juliana de vegetales deshidratada para caldo. Es instantáneo. Lo pongo en agua hirviendo, dejo que hierva y ya está preparado el caldo. Introduzco el caldo con los vegetales. Tapo y dejo que cocine. Con la otra tapa, obviamente. Y ahora sí, si me acompañan, vamos a la licuadora. ¿Por qué? Porque este consomé, vamos a hacer una salsa. Una salsa de pimiento. Pimiento en conserva, que usted los puede hacer cuando el pimiento está de temporada o lo puede comprar. Yo siempre utilizo los productos temporales. Cuando está, tengo la cosecha, hago la conserva y la guardo siempre en la heladera. Apenas, los voy a picar un poco. Ponemos acá en la licuadora. ¿Qué le voy a agregar? Así como viene, diente de ajo partido y machacado. Entero. Con el brote, con el brote también. Un poquito de aceite de oliva. Semillas de sésamo. Vamos a prender y si es necesario, vamos a agregar agua. Un poquito más de aceite de oliva. Salsa preparada, salsa lista. Si usted le quiere agregar sal, no hay ningún problema. Puede agregar. Ahora, vamos al consomé. Ya estamos terminando. El último minutito de la receta lo tenemos acá. Ya se calentó bien, ahora lo que tengo que hacer es procesar. Apago el fuego. Si le gusta una consistencia un poco más espesa, le puedo agregar fúcula, fécula diluida en agua fría. Que tengo acá, como le dije, alga spirulina. Microalga spirulina. Siempre con el fuego apagado. Apenas. Tres cucharaditas. Un poquito de jengibre. Si tiene rallado, muchísimo mejor. Recuerde, fuego apagado. Proceso nuevamente y ya terminé. Servimos esta sopa, este consomé de arveja con spirulina. Y si hablamos de propiedades, como a mí siempre me gusta contarle a usted, tenemos gran cantidad de proteína, de la alga, tenemos también obviamente las arvejas, tiene gran cantidad de proteína. O sea, un plato súper, súper nutritivo. Lo pongo acá, en esta sopera. Le muestro rápido cómo decoro un platito. Acerco. Ponemos. el consomé. Un poquito de brotes. Croutons. Semillas molidas. Y nuestra salsa para coronar. Y ahora sí, ¿qué te pareció, Ali, este consomé súper saludable? Qué buena receta, qué aroma que hay acá. Qué lindo aparte. Me da que tomar ya un plato de sopa, realmente, increíble. Y esa presentación que tuvo, increíble, en ese perol tan lindo, que él no lo dijo, pero es de su suegra, así que se lo vamos a agradecer. Sí,